En ese es el tema, hay que avanzar un poquito más, Maite, y el resto de las personas... A ver, pues yo te tengo que contestar porque, en primer lugar, creo que los que estamos aquí todos en la mesa, yo entiendo que cuando se está uno tan rebotado de tantas cosas, suelte uno lo que siente en ese momento. Los que estamos aquí en la mesa, hacemos lo que podemos y más. Además, de entrada, los doctores, tú dices que hay que ir a las administraciones públicas. Ahí estamos, ahí estamos, y aquí estamos para que nos oigan. No es el papelito de quien viene la subdirectora ni la directora, no. Es que aquí estamos porque como nos pueden hacer caso es oyéndonos, viéndonos, no enfadándonos en consulta, en consulta, ni este médico tal, ni el perito, ni el magistrado, no, perdona, no, todavía tiene que avanzar mucho, pero tiene que avanzar desde las administraciones. Y en las administraciones está todo puesto lo que estos pacientes necesitan. Otra cosa es que sea, como tú dices, irme con la esperanza de hoy para mañana. Yo te digo que la enfermedad de fibromialgia y fatiga crónica, y los doctores creo que me pueden rectificar si me equivoco, está avanzando, está avanzando. Ya no te creas que se ve la fibromialgia como la neuroasténica como se veía antes, no. Perdona, está habiendo investigaciones, lo que pasa es que todo es lento, es lento porque hay que tener dinero y también estamos en una situación económica muy mal, en fin, influyen, son muchos los, digamos, departamentos que tienen que influir para que nos den lo que nos tienen que reconocer, pero que las administraciones públicas no solamente en fibromialgia, en todo lo demás, es lento y más en la situación en la que estamos. Y desde la asociación, pues más que tú lo debes de saber, todo lo que se hace, lo que todos los voluntarios luchan por esta enfermedad, por los pacientes, por sus familiares, y el hacer esta jornada cuesta mucho, no solamente esfuerzo, todo lo demás. Y el tener a estos dos magníficos ponentes, a una magistrada como la que tenemos hoy, que es una magistrada, no es decir que es que va a pasar por aquí un abogado y se ha metido, no. Es una abogada que está en ello día a día. Todo eso hay que agradecerlo. Entonces, de verdad, yo con los ponentes, no, no, ha dicho que hay que hacer más, pero no vamos a entrar porque, mira, el debate termina. No sé si alguien tiene alguna pregunta más que hacer. A ver, un momentito, porque yo quiero, a ver, esta última señora que ha intervenido. No sé si es que, a ver, que yo quiero contestarle. No sé si es que no lo he comprendido bien o es que usted realmente ha dicho que cuando los órganos judiciales no concedemos las prestaciones que nos piden es que estamos tratando con falta de respeto. No sé si lo he entendido bien. A ver, espere, espere, que se lo voy a contestar. Evidentemente, aquí no hay faltas de respeto en absoluto. Es que, no lo digo porque no sé si he entendido yo bien. Gracias. 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 Pues mira, ese escrito ya está en la Dirección General. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor. Claro. Algo de una costa de preguntas tan pesicas. Yo era una pregunta para el doctor Arguelles. Yo tengo fibromialgia, tengo una fijación en la columna con un aparato Y tornillos me tienen que volver a operar de cervicales, pero tengo una rigidez importantísima. No puedo descansar de noche, estoy siempre apretando y de día. ¿Cómo puedo controlar yo esta situación? Es una rigidez que, pero piernas, brazos, no me puedo levantar de la cama. ¿Hay algún medicamento? ¿Hay alguna cosa que yo pueda hacer? Tengo unos dolores aquí, algo exagerado. No sé cómo ponerme en la cama, no tengo un sueño reparador, estoy fatal. La rigidez es uno de los síntomas más...